pues y no derechos a la música este de aquí con un trapo de algodón con un trapo de algodón I've been working en el piso y ahora estoy aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí voy a... voy a... esto de aquí no es algo así algo pim barabum estiloso y leal y los derechos a la... la unión ok y así está la cosa vamos a estar with this bye y no rites a maná chuuu chavi chauu 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 ¡Vamos! ¡Dang it! ¡Vamos! Un poquito Un poco va a largo Capirucha